Mi obligación como alcalde es entregar obras para mejorar la calidad de vida de ustedes. Y lo que yo he hecho, en 15 meses hemos entregado más de 750 obras en todo el Distrito Metropolitano de Iquito, incluyendo las parroquias rurales. Este es un muy buen proyecto, es una muy buena obra para todos los que conformamos, no solamente Marta Bucarón, sino los barrios aledaños. Nosotros queremos expresar nuestro fondo agradecimiento, porque seguro que usted va a realizar obra así como lo ha venido haciendo hasta el último día de su encargo municipal. Gracias.